¿Qué pasa Jesús? Bueno, así... Mira, 7 puntos, tú... ¡¿qué te parece?! ¡Que te has hecho una mierda! ¡Hostía! Menudo de un tajo que me casqué... ¡Hospital, urgencias y 7 puntos! ¡Qué dedicao! Si fueras autónomo no te pasaría nada. Mínimo, mínimo siete días. Mínimo. ¿Qué tal estás? ¿Qué mierda estás haciendo? Me estoy tomando mis proteínas. ¿El qué? ¿El tonto tontadas esa que me te estás tomando, macho? Que mi nutricionista me dice que me tengo que tomar proteínas todos los días. Ah, que te pides ya. Mira, tontadas y más tontadas. Esto, de esto va a tratar el vídeo. De las nuevas tontadas. Del mundo del ciclismo. Moderno. Ay, ¿qué tal estás? Donuts y demás, ¿sigues comiendo o no? No, 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 no. No, ahora yo estoy 100% mi nutricionista. Y a lo que me dice. O sea, si me dice chupo no a piedra, yo chuparé la piedra. Si te dicen lámela sincles, también. Llamaré sincles a quien haga falta. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hay algo que te ponga nervioso de esto del ciclismo moderno? A mí me pone muy nervioso no de saludar. Yo desde que era pequeñico, mi padre me enseñó que cuando pasaba con la carretera y te cruzabas con un ciclista, había que decirle hola, muy buenas. Siempre, siempre. Siempre. Hay que saludar, pero es que me pone enferma la gente, macho. Además, no suele ser gente mayor. No suele ser el nuevo ciclismo, macho. El nuevo ciclista profesional. Exacto. Y te mira, pero es que encima te mira. Es que si dices, no, es que va reventado, va subiendo, va fuerte. No, es que te mira. Te mira y te hace, uy. Cuando ves que le saludas, te dice, uy, y si envías parate. No, pues espérate, no pinches y necesites ayuda. Que pasaréis y miraré a él y también así, uy. Sí, eso también, lo de pinchar. Cuando ves a uno pinchado en la culeta, le dices, necesitas algo. Pero necesitas algo, quieto. No, no, no pases a venta y a los dos kilómetros dices, eh, necesitas algo. Pero no, déjalo, déjalo, ¿sabes? Son ciertas costumbres que es de decoro, de educación, que estamos, se están perdiendo con la tontería. Se está teniendo mucha tontería con el tema de la bicicleta. Se está deshumanizando el ciclismo. El ciclismo, exactamente. Nos estamos pensando, los que llevamos potenciómetro en la bicicleta, nos estamos pensando que somos profesionales y que salimos a entrenar y que tenemos que hacer nuestro, Mati. Claro, pero ¿por qué soy yo menor ciclista que tú que llevas potenciómetro? ¿Por qué? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. ¿Por qué? Puedes salir igual por sensaciones o con tu pulso, tu cadencia y demás. No, es que si no llevo potenciómetro, soy un homólogo. Si llevas potenciómetro. Si llevas la bolsita detrás del sillín. Esto es de cicloturistas. Esto el otro día aquí mis amigos los vikineros dijeron, es que si llevas la bolsa ahí detrás del sillín, eres un globero. Bueno, pues yo no llevo esta bolsa porque llevo la cople para la cámara. Es la única manera por la que no llevo. ¿Y qué pasa con esto? Que tengo que llevar estos bolsillos llenos. Bueno, circunstancias. Claro, claro. Las zapatillas, tienen las zapatillas, y yo soy el primero, o sea, esta contada de que las zapatillas tiene que conjuntar con el casco, que conjuntar con la bici, que tienes que ir con la ropa de la marca, no sé, que de punta en blanco, venga hombre, por favor. Y los antepasados que llevaban el tubular colgado aquí en forma de cruz, en el, eso, eso era ciclismo, de verdad. Y periódico, y periódico dentro del pal frío. Venga hombre, que se nos estalló un poco la pinza. Pero, mola también salir conjuntado. Venga, que mola salir conjuntado, que si te digo que yo soy el primero que me... Pero es lo mismo, macho, que a ver por qué tengo que llevar yo, gastarme 200 pavos en un mallot, ¿por qué? Pues eh. ¿Por qué? Pues no, te compras otro, que no sea de tanta calidad, vale, pero si te pegas la hostia, no dices, hola, que se me ha jodido el mallot y el culo, 300 euros a... Sabes, cabrón, es que macho, no hay flow, no hay flow, no hay flow. Las marcas de las viticletas. No hay feeling, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunto yo, o sea, tú llevas, si no es una, ¿cómo es? Es Wars. Es Wars. Una Specialized S Wars, que es que no vale en cualquier... No, no, la Specialized es mala, tiene que ser una S Wars. Es Wars o una Orbea Oid, eso es verde, ¿eh? Porque si ya es, es que esto me flipo, pero el otro día me dice uno, menuda mierda la nueva Orbea Oid. Digo, por, que ya no es verde, digo, ¿qué te parece? ¿A qué nivel, macho? ¿A qué nivel, eh? O sea, si no es verde, es un mierda, lo oye el amigo a mí y te lo ha demasado. Pero es que también, o sea, dices, mira, Jesús, te voy a regalar una viticleta. Puedes elegir entre una Scott o una Conor, ¿con cuál te quedas? ¿Con la Conor? No, no, o sea, primero, ya me voy a decir, no, ya voy a dar. Pero la gente normal te va a decir, la Scott. ¡Scott! ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿y qué viticletas? O sea, es que, joder, compara, coño. Exacto. Debo elegir entre una Conor y una Scott de mil euros. Claro. De con esta Conor. ¿Y dónde se va eso? Al marketing. Al marketing que te vienen las empresas. Pero ya lo primero que viene en la cabeza es, la marca. Claro. La marca. Se nos está yendo. Porque te lo están metiendo todo con los ojos. Y no eres, no eres lo cual de pensar en un momento de decir, no, no, vamos a parar a pensar, a ver esto. No, no, o sea, te dicen ya, tal marca y ya directamente la asocias al marketing que te están vendiendo. Y ya la encasillas en bueno o malo. Bueno. Eso no es así, joder. Correcto. Hay que tener más amplitud de milas. Sí, sí. Y tú. Y ya está. Pues eso es lo que me cabrea a mí, del ciclismo moderno, que poco a poco nos estamos volviendo todos idiotas. Así es. Y ya te digo que me incluyo. Es como la comida. ¿Ya estamos con la comida? No, es como la comida. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo que la bicicleta Scott o Conor, ¿sabes? Yo, ya sabes dónde me compro las paguitas y demás. Sí. No te lo voy a decir porque te sale urticaria cuando lo nombro. En los frutos secos. Vale, no, en los frutos secos no. Y aquí tienes cajas. ¿Y por qué tengo que poner un pelillo aquí a comprar en esta comida pudiendo comprar en el otro lado? Porque no es la misma. Pues como las bicis. Como las bicis. A ver, es lo mismo, es lo mismo, comerte, es lo mismo, comerte. Joder, como las bicis ya me estás cargando. Ya no quiero hacer video con este gancho. A tomar por saco. A la, a la pierda, me voy. Fiesta. Que me caigo. Adiós.